Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Sari. A continuación te enseño cómo hacer este magnífico porta velas de una manera muy muy fácil. Hoy vamos a hacer un estupendo porta velas con unas simples piezas de una lámpara vieja que en otro momento hubiéramos tirado. El material es latón, por lo tanto necesitamos una pintura spray especial para superficies metálicas. Después de haber limpiado bien con el alcohol procedemos a pintar. Esta es la pintura. No es demasiado complicado porque solamente había que unir las dos piezas con un tornillo y dos tuercas. Pero eso sí, por favor no te olvides de hacerlo en un lugar con una buena ventilación. Yo decidí pintarlo de color negro. Además es un negro mate porque a mí me gusta y la zona donde me va a decorar me va bien ese color. Pero cualquier color creo que va a quedar estupendo. Aquí podemos observar como ya se ha secado. Ha quedado estupendo color mate, nada de brillo. Quizás algunas partes que estoy viendo que se tienen que retocar, pero no es nada. Solamente un poquito, lo vuelvo a secar y ya está. Además como la pintura seca muy rápido, en 10 minutos lo tendré listo. Y bueno, yo creo que me ha quedado estupendo. A continuación veremos la decor. Y bueno, ya lo tenemos aquí decorando nuestra mesita con un toque de rosas secas y una espilla. Espero que os haya gustado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para no perderse ningún video. Porque habrá más deco. Y más cosas interesantes. Y ya sabéis que también me podéis seguir por Instagram. Un saludo. Y hasta pronto.